y de nuestra congregación, Dr. Víctor Yaisiño Alcázar López. Agradecemos su presencia. Iluminado por un paradigma especial, la mejora continua, y alcanzar la acreditación que otorga la Confederación Nacional de la Mejora Continua. Y es lo que significa la constante revisión y atención. Una casita, una cubeta, o si quieren, hasta una pipa grande, esta de doble remolque, para... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uno, dos, tres.